La revolución para mí es importantísima, que los logros que tenemos y por los que vamos a continuar luchando nos van a mantener siempre firmes al lado de esta revolución, de este sistema y siempre abogaremos por la paz, por la soberanía, por la independencia que pienso que es la principal razón por la que debemos luchar todos los cubanos.